Cristo, Cristo La venida de Cristo Rey será muy semejante Como a las diez vírgenes te esperan al esposo La venida de Cristo Rey será muy semejante Como a las diez vírgenes te esperan al esposo Cinco fueron pues mi hermana, cinco fueron pues décadas Todas las preparadas entraron a las cosas Cinco fueron pues décadas, cinco fueron pues décadas Todas las preparadas entraron a las cosas Claro que sí mi hermano, cinco fueron llevadas y cinco fueron dejadas Un saludo jodiar para los hermanos de Florida Norte Que Dios les bendiga y sigan adelante Un saludo jodiar para mi hermano Orinje Que siga adelante el camino de Dios Jesús, 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 Jesús Mis queridos hermanitos, si estemos preparados No seamos ensensados, no seamos ensensados, seamos obedientes Cinco fueron pues décadas Cinco fueron pues décadas Todas las preparadas Todas las preparadas entraron a las cosas Cinco fueron pues décadas Cinco fueron pues décadas Todas las preparadas entraron a las cosas Y saludamos al pastor de Arani A la iglesia ventecostal Al pastor Alejandro Ríos y su esposa Que Dios les bendiga Y sigan adelante llevando la palabra de Dios Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor Eh, 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 eh CC por Antarctica Films Argentina